Café el CVE investigará de oficio una supuesta violación grupal que habría ocurrido en Santa Cruz en este carnaval. El video del hecho fue difundido a través de redes sociales. En el taller se decidió un video que supuestamente está circulando por las redes sociales, en el cual se ve un hecho de una supuesta violación que estamos procesando la información. No tenemos una denuncia directa de alguna víctima, pero sí la FELCC va a seguir de oficio, en coordinación con el Ministerio Público, para tratar de desdoblar ese video y tratar de identificar a los supuestos o agresores la función que tenemos y la obligación de investigar todo lo que se nos llega con o sin denunciantes, en este caso de oficio, en coordinación con el Ministerio Público.